La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela todo tipo de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Visítenos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz Feria 2012. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando a la Feria de San Bernabé.